Esta idea no, me llegó. Bien, buenas tardes con todos. Vamos a resolver la consulta sobre el diseño de redes de alcantarillado, donde nos decía ¿Qué sucede cuando yo tengo mis redes y estas no superan el caudal mínimo? Según el reglamento, la OS 070 de redes de alcantarillado, yo debo de diseñar mis redes de alcantarillado con un caudal mínimo de 1.5 litros por segundo. Es decir, esta debe de ser el caudal con el cual va a ser el diseño mínimo de mi red de alcantarillado. Pero ustedes van a hacer su cálculo en muchas zonas rurales, por lo general, ese caudal no se supera. Por tramos yo voy a tener 0.3, 0.5, aquí tendré 0.8, en este tramo que yo tengo 0.3, vamos a ver por acá, por ejemplo, voy a hacer así, aquí voy a poner 0.4, entonces acá 0.5, aquí voy a poner 0.1, aquí llega 0.3, 0.4, 0.5, 0.1, pero este 0.1 como está sumando con este, se suma, ¿no? Más 0.5, en total será 0.6. Entonces recuerden, en este tramo yo voy a sumar el 0.5 más el tramo que está, el caudal que está en este tramo, en total lo que tendré es 0.6. 0.6, en este tramo ¿cuánto será? 0.3 más 0.6 más 0.4 y tendré 1.3. Y en este tramo, ¿cuánto está llevando? Vamos a decir 0.1, entonces le sumo 0.1, voy a tener como resultado 1.4. solamente en este tramo. Esa es la manera como yo empiezo a asignar mis caudales a los tramos. Pero ¿qué me dice el reglamento? Me dice que yo debo diseñar con mínimo de 1.5. ¿Qué es lo que hago entonces? Lo que voy a hacer es este 0.5 lo convierto en 1.5. Este 0.6 es menor a 1.5 1.5 ya no voy a acumular los tramos solamente voy a poner 1.5 y 1.5 Aquí ¿cuánto es 0.3? ¿Con cuánto modelo? Con 1.5 Esto ¿con cuánto modelo? Con 1.5 ¿Por qué? Porque es menor al caudal mínimo Aquí ¿cuánto tengo? 1.4 Entonces voy a hacer esto igual a 1.5 Y así sucesivamente voy a dimensionar Cuando yo tengo aquí en este tramo voy a ponerle que también es 0.1 adicional Esto vamos a poner 0.2 para que no se confundan 0.2 más el caudal anterior que es 1.4 ¿Y voy a tener cuánto? Voy a tener 1.6 Como ya es superior a mi 1.5 entonces me quedo con 1.6 ¿Qué más? En este tramo vamos a poner 0.2 más 0.2 más 1.6 ¿Cuánto tendré? 1.8 Entonces esa sería la manera como yo voy a a modelar mi peso alcantarillado 1.5 1.5 en los tramos que sea menor a 0.4 yo voy a poner 1.5 1.5 1.5 Solo en los tramos que recién que recién me supere el bicaudal que yo he determinado recién voy a poder utilizar mi bicaudal Por si acaso no cometan el error de sumar 1.5 más 1.5 aquí sería 3 más 1.5 sería 4.5 y al final les va a ser un caudal mucho más grande No Esta sería la manera Hay otro caso Otro caso es en el que en una población pequeña en una población bastante pequeña Yo voy a poner un caudal total calculado por ejemplo de 1.2 litros por ejemplo Como yo ya sé que mi caudal final es de 1.2 y el reglamento me pide 1.5 entonces lo que voy a hacer ¿qué cosa es? Es modelar todos los tramos de frente con 1.5 Este sería a pesar de que yo he calculado un caudal de 1.2 yo voy a dimensionar todo o modelar todo con 1.5 en todos los tramos Esa sería la respuesta Espero haber resuelto sus consultas porque justamente han estado llegando consultas similares de varios suscriptores de varios seguidores del proyecto o consultores y esta sería la respuesta espero que con el video ya sea mucho mejor la comprensión Nos vemos en el curso No se olviden que hoy es el curso de Civil 3D aplicado a proyectos de saneamiento con el ingeniero Ramírez Él es egresado de la UNASAM de la Universidad Nacional Santiago Atomés de Mayolo de Ancash así que él va a estar dictando ese curso y el día de mañana sábado sábado bueno ya estaríamos publicando el nuevo los nuevos cursos que se van a van a estar publicando y si tenemos vigente el curso de diseño de plantas de tratamiento de borrasiduales en el ámbito rural que se va va a continuar el día lunes continuaríamos de lunes a viernes ayer tuvimos el curso de forma introductoria para todos los interesados así que se pueden inscribir al curso para obtener las plantillas los planos las memorias de cálculo el certificado por supuesto del curso si ustedes no desean todo el certificado los planos memorias de cálculo ustedes pueden participar de manera libre y gratuita solamente se conectan a la página de facebook a la hora indicada del curso y pueden participar de la transmisión en vivo y hacer sus consultas comentarios aportes todo lo que ustedes desean bueno también aprovechando para enviar un saludo a la universidad de Santiago Antunes de Mayolo que está de aniversario así que estaremos nosotros también apoyando gracias a todos todos los saludo y para enviar un saludo